La historia de amor entre una vampiro que trata de vivir tranquila sin que nadie sepa sobre su identidad para no ser rechazada por los demás y la de un humano que odia a los vampiros sin imaginar que se enamorará de uno Este es el resumen de Orange Mermaid El drama comienza con Bec Marie, una vampiro que vive en un mundo donde humanos y vampiros coexisten gracias a un tratado de paz pero los vampiros eran odiados ya que las personas los consideraban monstruos por eso los vampiros ocultaban su identidad Marie vivía fingiendo ser humana, queriendo llevar una vida normal, incluso decide inscribirse a la secundaria En su primer día de escuela conoce a Jung Haimin y a Jo Ara Entre otros estudiantes, todo transcurría con normalidad hasta que Marie se da cuenta que su sed por sangre humana se estaba intensificando Aunque por el momento lograba contenerse al tomar un suplemento, le preocupaba que llegara a perder el control y todos se enteraran que era una vampiro Sin embargo tuvo un momento de debilidad con Haimin, pues antes se había encontrado con él Ella había olido su sangre la cual era dulce, haciéndola querer probarla pero logra controlarse Después de ese momento, Haimin empieza a interesarse más por Marie, queriendo acercarse a ella pero ella lo evadía por obvias razones Sin darse cuenta, Marie se había ganado el odio de Ara, ya que a ella le gustaba Haimin Pero este no le hacía caso, así que cuando Ara ve que Haimin estaba interesado en Marie, le empieza a hacer la vida imposible para alejarla de Haimin A pesar de los malos momentos que le hacía pasar Ara, Marie no le pone importancia queriendo seguir en la secundaria A esta historia se suma Han Shio, otro vampiro que fue trasladado a esa escuela Porque había causado problemas ya que no estaba de acuerdo en que los vampiros se escondieran de las personas, siendo ellos mejores que los humanos Este también se interesa por Marie, dado que la conocía antes pero no la había visto en mucho tiempo Pasan unos días de la llegada de Marie a la secundaria, todo iba normal, claro con uno que otro problema causado por Ara y sus celos Pero fuera de eso estaba todo bien, incluso llegó a formar parte de una banda escolar Conformada por ella, Haimin, Ara, Shio y estos dos chicos Y a la banda le ponen el nombre de Orange Mermelade Marie pasa buenos momentos sintiéndose feliz por estar en la banda Y también empiezan a surgir los sentimientos entre Marie y Haimin, pues poco a poco se iban acercando más Y después de un tiempo los dos se confiesan sus sentimientos Pero como en toda historia siempre hay problemas Por ejemplo, Shio se entera de que por culpa suya, sus padres fueron arrestados por la SCB Una organización que se encargaba de vigilar a los vampiros para que no se mostraran a los humanos Ya que si lo hacían eran castigados Y eso pasó con los padres de Shio, pues cuando era pequeño no controló su sed e iba a morder a un humano Para detenerlo, sus padres usaron sus poderes en público y luego los arrestaron Siendo esa la razón por la que Shio no odiaba que los vampiros se ocultaran Otro problema era que durante un festival Ara descubre de que Marie era un vampiro y se lo cuenta a todos En ese mismo momento Haimin había tenido un accidente Marie quería salvarlo pero no podía usar sus poderes Así que el que termina salvando a Haimin termina siendo Shio Debido a eso iba a ser arrestado pero Shio sabiendo que él esperaba un tormento al ser encarcelado Decide acabar consigo mismo Después de recuperarse Haimin se entera de que Marie era un vampiro Creyendo que era mentira va a buscarla para preguntarle si era cierto o no Pero Marie ya se había ido Haimin trata de encontrarla pero no lo logra Hasta que un día Haimin es contactado por la madre de Marie para preguntarle si no sabía dónde estaba ella Ya que desde hace dos semanas no sabían dónde estaba Marie Al enterarse Haimin deduce de que Marie podía estar en el faro donde se confesaron su amor Rápidamente va al lugar encontrando a Marie ahí Cuando la ve Haimin le pregunta el por qué nunca le dijo quién era realmente Marie le responde de que ella sabía sobre su odio a los vampiros Haimin odiaba a los vampiros ya que su madre se casó con uno que resultó ser su profesor y también era tío de Shio Haimin también descubre de que Shio es un vampiro Marie también le dice de que disfrutó estar a su lado pero que se lamenta de haberse enamorado de él Pues no podían estar juntos en ese momento Marie tropieza e iba a caer pero Haimin la salva siendo él quien termina cayendo al mar Cambiamos de escena y regresamos a la era Yosion donde vemos la vida pasada de Marie En esta época las cosas no eran tan diferentes como en el presente Pues los vampiros aún se seguían escondiendo de los humanos y trataban de no beber sangre humana Pero también estaban siendo casados debido a que había un grupo de vampiros liderado por Won Sangu Ella quería acabar con los humanos a diferencia de los demás vampiros ellos si tomaban sangre humana Volviendo con Marie ella vivía tranquila fingiendo ser humana hasta que conoce a Haimin quien en esta época es amigo de Shio Cuando Haimin conoce a Marie se enamora de ella Shio más adelante también llega a conocerla y también se termina enamorando Después de encontrarse con Marie Haimin trata de acercarse más a ella Aunque al principio Marie se alejaba de él conforme pasaba el tiempo los dos se iban acercando más y los sentimientos empezaban a surgir Hasta que en una ocasión Marie se entera que Haimin se casaría por orden de sus padres lo que provoca que los dos se separen Aunque más adelante los dos arreglan las cosas confesándose uno al otro sus sentimientos Prometiéndose nunca separarse Por otro lado la caza de vampiros aún seguía realizándose pues querían destruir a Won Sangu Para que parara su matanza por sangre Eliminando a varios aliados que tenía a pesar de eso les era muy difícil acabar con todos los vampiros pues eran muy fuertes Shio se llega a enterar de la existencia de los vampiros y como a él le parecían interesantes se une a la pelea contra ellos Pero en una de las peleas contra los vampiros Shio termina siendo mordido Haimin quien también ya se había enterado sobre los vampiros quería ayudarlo pero la única forma para salvarlo era beber sangre de vampiro la cual no tenía Aunque trata de buscar otra forma para salvar a Shio Haimin no logra encontrar otra opción Estando a punto de morir Shio va con Marie para verla por última vez Marie se da cuenta de que fue mordido y le da de su sangre convirtiéndolo en un vampiro Cuando Shion despierta se da cuenta de lo que le pasó y también de que Marie era un vampiro Al principio no quería aceptarlo pero luego logra acostumbrarse pues pensaba que ahora que era un vampiro podía estar más tiempo junto a Marie Después de lo que pasó con Shion Haimin se integra a la pelea contra los vampiros Sin embargo en una ocasión habían recibido un mensaje de que la líder de los vampiros se reuniría en una cueva con sus soldados Cuando Haimin y los demás llegaron al lugar esperaron un poco luego ven que alguien estaba llegando Y cuando estaban a punto de atacarla Haimin se da cuenta que era Marie quien llegó al lugar Ya que Wen Sangu citó a Marie a ese lugar porque según le devolvería un objeto que le quitó a su padre Ya que con eso pensaba incriminar a su padre de los crímenes que ella estaba haciendo Porque el padre de Marie quería detener a Sangu ya que no estaba de acuerdo en que los vampiros consumieran sangre humana Después de ver que era Marie quien había llegado Haimin trata de protegerla pero queda al descubierto de que Marie era un vampiro Afortunadamente no pasa nada más gracias a la ayuda del padre de Marie y de Shio que por cierto también revela que se convirtió en un vampiro Haimin no podía creer lo que había descubierto creyendo que Marie era parte de las muertes de las personas le dice que ella realmente es un monstruo Aunque no tenía nada que ver con eso Marie le responde de que los humanos no son diferentes a los vampiros Pues los humanos acaban con la bondad y se pelean entre sí con tal de obtener poder Además de que le dice que ella nunca deseó ser humana pero desde que lo conoció se odió a sí misma por no ser igual que él Ya que eso significaba no poder estar juntos y los dos se separan nuevamente Mientras tanto Sangu viendo que sus planes de acabar con los humanos no funcionaban cambia de estrategia Mandando a secuestrar a la reina que estaba embarazada planeando convertir en vampiro al bebé y así ellos podrán gobernar Incluso secuestró a Marie para que ayudara a la reina a dar a luz Ya que ella no bebía sangre humana le iba a ser mucho más fácil ayudarla Cuando todos se enteran de lo que pasó rápidamente van a la guarida de Sangu para detenerla Al principio les costó mucho debido a sus poderes pero con la ayuda de todos Haimin logra derrotarla salvando a Marie a la reina Pero Haimin termina siendo mordido por Sangu Después de la pelea Haimin había quedado muy mal Marie quería salvarlo pero sin convertirlo en vampiro Al investigar como podría ayudarlo Marie encuentra una solución la cual era dejar de beber sangre Y cuando ya estuviera débil tendría que darle de beber su sangre a Haimin Marie lo intenta logrando salvar a Haimin pero ella termina muriendo debido a que no había tomado nada en varios días Quedándose Haimin solo lamentando que no se pudo cumplir la promesa que hicieron de siempre estar juntos Por cierto después de haber rescatado a la reina el rey como agradecimiento hace el tratado de paz entre vampiros y humanos Volviendo al presente después de que Haimin cayera al mar perdió sus recuerdos del tiempo que pasó con Marie Volviendo su odio a los vampiros aunque a veces tenía recuerdos de su vida pasada Por otro lado Marie había sido arrestada por usar sus poderes para salvar a Haimin Pero la dejan libre cuando Marie se integra a un programa experimental donde revela que es vampiro al público Para así poder ver cómo reaccionaban las personas al convivir con ella Cuando Marie regresa a la secundaria no le va nada bien pues todos la despreciaban por ser vampiro Incluso Haimin no la quería cerca por lo mismo Aún así Marie reúne las fuerzas suficientes para poder seguir sus estudios Aunque en realidad lo que quería era estar cerca de Haimin Pasan los días y Marie logra soportar el desprecio de los demás Habiendo momentos en los que se sentía mal por eso Hasta que un día aparece alguien inesperado siendo Shio quien también regresó a la secundaria Pues este no había muerto ya que fue salvado por la SCB Después de que Shio se recuperara fue enviado a ayudar a Marie a integrarse a su nueva vida Todo parecía que estaba mejorando incluso Haimin se acerca más a Marie Pidiéndole pasar tiempo juntos para que Marie le ayudara a recuperar sus recuerdos que perdió Ya que Haimin la veía en los pocos recuerdos que tenía tanto del pasado como del presente Queriendo descubrir qué relación tenían él y Marie antes de su accidente Y así durante un tiempo los dos la pasaban bien teniendo momentos felices Pero nuevamente vuelven a separarse ya que Haimin recuerda que Marie había querido probar su sangre Y una vez más Haimin cree que Marie es realmente un monstruo Viendo que Haimin la quería lejos Marie decide irse de la secundaria En ese momento Haimin recupera sus recuerdos incluyendo unos recuerdos de su vida anterior Viendo que incluso en el pasado él y Marie se amaron demasiado Decide no dejar ir a Marie nuevamente y estar junto a ella sin importarle lo que dijeran los demás Pues en esta ocasión si quería cumplir esa promesa que se hicieron hace años de siempre estar juntos Al final parecía que todo mejoraría pero no pues Marie y Shio que también se había revelado que era un vampiro Seguían siendo rechazados por los demás Aunque si hubieron algunos que los aceptaron como Ara que terminó siendo amiga de Marie Y todos los integrantes de la banda Orange Mermaid se reúnen para volver a tocar juntos Ya que a ellos les gustaba mucho hacer música llegando a debutar como banda Siendo sus canciones muy bien recibidas por el público Por último Haimin y Marie resultaban de estar juntos A pesar de ser tan diferentes lo único que les importaba a ellos era el amor que se tenían Así termina Orange Mermaid Gracias por ver el video dale like, suscríbete, activa la campana de notificaciones Y nos vemos en un próximo video, adiós